El coloso, el gran Otero, nuestro papá, de verdad que sí, un papá, una inspiración para mí desde niño, Otero, señores, ¡Oh, oh, oh, qué fuerte! No, pero de verdad que sí, con Otero esta noche se cierra la apuesta que perdimos, Otero tiene que cantar una apuesta que ya explicó él que la perdimos con la producción y va a cantar un clásico, un clásico que muchos dicen aquí en el estudio que es autobiográfico, que tiene que ver mucho con su historia de vida vertical y horizontal. Dale, lo que va a cantar el clásico, Contigo aprendí de Armando... Se la quiero dedicar a todas las muchachitas de Luces, de nuestro canal, que está... Oye... Con Ana María, buenas noches, mi amor. Con Ana María. Quiero tus pruebas de fuego. Cuando usted quiera, mi vida, arriba. A ver qué pasa aquí. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo, Carly, aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de siete días. A hacer mayores mis contadas alegrías. Y a ser dichosa yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo. Que puedo irme mañana mismo de este mundo. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que yo nací en el día en que te conocí. ¿Qué aprendimos? Que puede un beso Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas yo contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací el día en que Para que sufran las alpías Te conocí Contigo Contigo aprendí Contigo aprendí Contigo aprendí Esta abierta la cuarta de Carlos ¡Venme un beso a los dos! ¡Un beso a los dos! Gracias a los dios de Peri ¡Muy bien Carlos Otero! Gracias a ustedes Ahora tenemos que hacer un cuartel ¡Ah no! Vamos a prepararnos los cuartos Algo de motel ¡Meme! ¡Meme! ¡Ahora! ¡El torteo! ¡El torteo y la piña! A ti no me acosa, como están las cosas, porque es mejor no hacemos un quinteto. ¡Vamos a la corte, señoras y señores!